Música Hey muy buenos chicos que tal estamos en un video mas para el canal Yo soy Sebas y en este video les enseñare como rotear un Motorola Moto G XT1032 Y bueno para empezar lo primero que debemos hacer es tener el bootloader desbloqueado Y si ustedes no tienen el bootloader desbloqueado yo les dejare un link de un video Que no es mio sino es de un chico porque yo ya lo tengo Desbloqueado el bootloader asi que no necesito desbloquearlo nuevamente Y bueno para poder rotear como les dije deberan de tener el bootloader desbloqueado Ustedes siguen ese proceso que les dejare en la descripcion del video Y luego siguen con este proceso de aca Así que bueno vamos a empezar con este video Lo primero que vamos a hacer es descargar este archivo pack Un pack winrar que se llama rotear lollipop moto g Vamos a descomprimir o extraer y nos va a quedar esta carpetita Con todos estos archivos Lo que vamos a hacer es este beta super su Vamos a copiarlo a nuestro celular Como vía cable USB A ver esperen un momento para conectar vía USB en mi celular Bueno aquí ya estoy conectando mediante cable USB mi moto g Y bueno vamos ahora a la PC Que nos va a aparecer este carpetita de almacenamiento interno Bueno vamos a abrirla y aquí vamos a pegar afuera Vamos a pegar el archivo que les dije que extrajeron de la carpeta rotear lollipop Este beta super su B2.44 lo vamos a pegar aquí Yo lo tengo pegado así que bueno vamos a proseguir con el proceso Ahora vamos a desconectar nuestro Motorola Moto G del puerto de USB de nuestro laptop o PC Ahora vamos a proseguir a apagar el teléfono, el dispositivo Vamos a apagarlo completamente Una vez que haya apagado el dispositivo Lo que vamos a hacer es mantener presionado la tecla de abajo Volumen bajo y la tecla de prender Al mismo tiempo por 5 segundos y lo soltamos después de 5 segundos Listo, ahora nos va a aparecer esta otra pantalla Que es del bootloader, sale normal powerapp, recovery y demás cosas Lo dejamos ahí y no vamos a mover nada Y ahora vamos a conectar nuevamente vía cable USB a nuestra laptop o PC Para esto deberán de tener instalados los drivers de Motorola Que los dejaré en la descripción del video Bueno, para instalar los drivers es tan simple como instalar cualquier archivo EXE Abrimos y siguiente, siguiente, siguiente Y bueno, una vez ya instalados los drivers de Motorola Su PC va a sonar como lo acaba de hacer en estos momentos No sé si lo habrán escuchado Pero bueno, una vez que haya sonado y lo haya reconocido nuestro dispositivo Vamos a irnos a la carpeta ADB Passboot Ahora una vez aquí vamos a mantener la tecla Shift presionada Esta que estoy enseñando aquí Esta tecla Shift vamos a mantenerla presionada Al mismo tiempo que damos un clic derecho En la parte blanca Esperen Mantenemos Shift Y clic derecho En la parte blanca de nuestra PC Ahora vamos a ir a abrir Ventana de Comandos Y una vez que nos haya abierto esta ventana de cmd.exe Lo que procedimos a hacer es escribir Vamos a escribir Fast Boot Como ustedes lo están observando En pantalla Fast Boot Flash Recovery Y ustedes dan un espacio de nuevo Recovery Y ahora vamos a irnos a la carpeta Que también aquí la dejaré junto con el Recovery Que necesitan Que es el TWRP 2.8.7.0 Falcon No se les ocurra meter este Recovery a otro celular Solamente a este Motorola Moto G Que esté 10.32 Si ustedes tienen otro Recovery Lo pasan a esta carpeta Y es el mismo proceso Ahora vamos a dar clic derecho Cambiar nombre Y vamos a copiar todo el nombre TWRP-2.7 Todo hasta .img Vamos a dar control C Para copiar Y ahora vamos a dirigirnos acá Recuerden Si no pueden copiar el .img Vamos a pegarlo Aquí Y agregan el .img En la carpeta cmd Ahí por ejemplo Va a quedar así Fast Boot Flash Recovery TWRP Guión Y ahí queda todo De todo En todo caso El código lo dejaré abajo En la descripción del video Para que ustedes puedan observarlo Y bueno Este vamos a darle Enter Y esperen un momento Para que vean ustedes A la misma vez Enter Y ahí ven que Empieza el proceso Finalizado Y acá también ha finalizado Ahora vamos a Con la tecla de abajo Fecha abajo Vamos a dirigirnos A donde dice Recovery Es la segunda opción Y luego vamos a presionar La tecla Volumen arriba Para poder seleccionar El recovery Este es un Good logo Que yo creé De GTA V Pero bueno No importa esto Aquí vamos a esperar Tal vez a ustedes Le salga Motorola Bueno aquí ya ven TeamWin Este es un Recovery personalizado Llamado TeamWin En el cual podremos Instalar el SuperSU Que es el El root Bueno aquí vamos a irnos A la opción Que dice Install Recuerden que este es táctil No necesitan presionar Los botones Del costado Si no es Nomás es táctil Ahora vamos a buscar En la carpeta Que hayamos guardado En este caso Nosotros le hemos dejado Fuera El Beta SuperSU B2.44 Vamos a presionarlo Y ahora vamos a Deslizar Este puntito Hacia la parte de acá Ahí Y listo Se nos va Soltamos Vamos a rotearlo De nuevo mi celular Ya tengo roteado Pero bueno Vamos a probar Ahí está Roteando Esculpen si no se alcanza A ver muy bien Ya que estoy grabando Con otra cámara Que no tiene mucha calidad Y bueno vamos a Reboot System Se nos va a reiniciar Nuestro dispositivo En este caso Va a tardar Un poquitito No tanto Pero va a tardar Un poco En Volver a A aprender Y bueno Este Pues Si les ha gustado Este video Este roteo No olviden Suscribirse a mi canal A este canal También suscríbanse Al canal de Android Fanatico Y suscribirse Pues al canal De Radical Games También Y si es que Ustedes quieren Más cositas Así de Desbloqueos Cosas así De roots Programas Aplicaciones De roots Y más cosas Vamos a saber Bueno Aquí ya Una vez que hayan Prendido el celular Vamos a dar A quitar el Bloqueo Y ahora Y ahora nos vamos A dirigir Aquí Abajito Al cajón De aplicaciones Ahora vamos A encontrar El que tenemos El super suya Instalado Esta super su Vamos a abrirlo Y dice Los binarios Necesitan actualizarse Le damos En continuar Ahora aquí Le vamos a dar Normal Se nos va a empezar A actualizar Los binarios Del super su Esperemos que nos Cargue un poquito Va a demorar Unos Dos minutos Y se nos va a instalar Y bueno Este chicos Esto ha sido todo Espero me hayan Entendido Y hayan podido Rotear su Motorola Moto G Y cualquier otro Dispositivo Este es válido Para todos los dispositivos Pero Recuerden Que el recovery Que yo les meto En esta carpeta Si ustedes tienen Otro dispositivo Borren el recovery Que les estoy metiendo En la carpeta Que se llama TWRP-2.8.7 Busquen un recovery Que sea Para su celular Un recovery personalizado Busquenlo Y peguenlo Y hagan el mismo Proceso que yo he hecho Y bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado Este video No olviden comentar Suscribirse a mi canal Y bueno Dejar tu like Y me despido Me despido Soy Sebas Hasta un próximo video Chao Cuídate